En la que es Te reconozco, valoro y respeto Solkin, sabiduría maya ancestral Conócete a ti misma, a ti mismo y conocerás a la creación Sábado 11 de agosto del 2018 Tenemos el día de la serpiente eléctrica Ox Chichar El kin 185 de los 260 kines del Solkin o Díaz Con el tono 3, numerología maya, los tres puntos Ox, eléctrico Vinculamos el par de opuestos, la polaridad Activamos el servicio, no hay mayor llamado que brindar servicio Para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada o trecena maya de la noche Prestar atención a nuestros sueños Los cuales nos vían, brindan guía, información, ser más intuitivos Prestar atención a nuestras sombras Si lo hacemos a través de la energía de Chichar La serpiente, el sello maya número 5 Y una serpiente pasa toda su vida pegada a la tierra Es muy importante en la cosmovisión maya Porque se relaciona a lo terrenal Podemos verla en las zonas arqueológicas Constantemente grabados Esculturas, pinturas Es la fuerza sexual, la fuerza vital Nos invita a elevar nuestra energía kundalín Y la mayoría de las personas todavía estamos trabajando chacra raíz Estamos en lo básico, ¿verdad? La serpiente nos invita hoy un buen día Para responder a las situaciones En vez de reaccionar La mayoría reaccionamos instintivamente, ¿verdad? Como una serpiente que se nos avienta, ¿verdad? Si alguien nos dice algo que no nos gusta Ahí te va Utilizar la inteligencia emocional Si estás en una situación Donde te dan ganas O sea, de decir un montón de cosas La inteligencia emocional es ¿Qué acción es la más adecuada Para lo que estoy transitando? ¿Qué emoción? No lo que yo quiero ¿Qué acción? No la emoción que yo quiero aventar Porque instintivamente, ¿verdad? El ego lo primero que hace Se siente ofendido Y queremos atacar Podemos hacerlo Puedes hacer lo que quieras Si quieres que mejore tu vida Hay que ser más conscientes Entonces ¿Qué acción? Respondiendo conscientemente Para la situación Y luego expresar las emociones No interiorizarlas Hablar solo, sola Con alguien Escribir La serpiente Se relaciona a lo material Y nos recuerda Que estamos teniendo Una experiencia física Material Nos recuerda Que este mundo material Hay muchas cosas hermosas Podemos poseer Todo lo que queramos El dinero no es malo Así nos condiciona ¿No? Una persona En el sendero espiritual Tiene que vivir En carencia Pobreza Sin dinero Aceptarlo Amarlo Te tiene que dejar Golpear Hacer cosas No, no es cierto Disfrutarlo Puedes poseer Lo que quieras Pero que nada Te posea Entre más posees Más poseído Te vuelves Nos volvemos Así somos Los seres humanos Creemos que el éxito Es la acumulación De bienes ¿Verdad? Materiales Posesión Tener la pareja ¿Verdad? Para mucha gente La pareja Tener una relación Es lo más importante ¿Verdad? A pesar de que Sean relaciones Codependientes Tóxicas Es como importante Y está bien En tu experiencia Aprender a estar bien Con nosotros mismos Y es la fuerza sexual La energía sexual La mayoría De las personas Confunden Sexo Con amor Porque así Nos enseña No una relación Sexual Pasional Intensa Ese es el amor Eso no es cierto Eso pasa La verdadera intimidad Que la serpiente Nos invita Es compartir Con alguien Donde puedes ser Íntimo Íntima Puedes abrirte Puedes Compartir Tus ansiedades Tus miedos Y sin miedo A que te juzguen Realmente Esa es la verdadera intimidad No es el sexo O sea Que bueno Es muy lindo Y todo Y eso Pero esta energía Por ejemplo Las personas Con este sello Son muy sexuales La energía sexual En sombra Pueden confundir Amor con sexo Verdad Y lo pasional Y Porque así son Las películas Vean Todo está el sexo Pero de una manera Diferente A como Realmente Como esa energía Creativa Maravillosa Que es Disfruta Lo material Un buen día Para una buena Película Que te inspire Una buena comida Es una experiencia Que nos enseña Mucho Es densa Y la verdad No puede ser Ni un fuerte ¿No? Pero pues disfrutar Ya que estamos aquí No O sea Es como Si ya estamos En esta experiencia Pues hacer lo mejor Que podemos El tono 3 Numerología Maya Los tres puntos Ox Eléctrico Es la sagrada Trinidad Es vincular El par de opuestos No es blanco Ni negro Es gris Vincular El par de opuestos Nos ayuda A identificar Los obstáculos Pero es el camino Del medio Y estamos aquí Para integrar Nuestra dualidad Vincularla Es parte De nuestro propósito Tono 3 También se relaciona A lo que es El servicio No hay mayor llamado Que brindar servicio Sea lo que sea Una palabra Apoyar a alguien Brindar servicio A los demás Hay dos caminos En la cosmovisión maya Servicio al ego O servicio a los demás La mayoría Brindamos servicio Al ego Decimos que no Pero Realmente El beneficio Es personal Mucha gente No se interesa Por los demás No ayuda Para qué Cuando brindamos servicio Cada acto Se vuelve un acto De sanación También creamos Dharma Buenas acciones Nos ayudan Así como Hay karma Y dharma Entonces Lo único Que nos vamos a llevar Va a ser el nivel De conciencia Las acciones Cuando estemos En el plano espiritual ¿Ayudaste? ¿Por qué no ayudaste? Por eso No Yo quería más dinero Este Bueno Ahora te quedas ahí En un espacio Más de un nivel Más bajo Con unos astrales Del bajo Y Nuevamente Entonces hay que ser Más conscientes Porque algo que tenemos Seguro es la muerte Y mucha gente dice No sé lo que va a pasar Yo En mi creencia Hay reencarnación Y hay más Esto no se acaba No es como que le apagan A la tele Y ya estuvo ¿No? Y lo que hagamos Ahorita va a estar allá Y si vamos a estar Del otro lado ¿Por qué no empezar A actuar De manera más consciente Haciendo lo que realmente Sentimos que es lo correcto Que es lo correcto Obviamente Nos podemos meter En profundidad Pero realmente De corazón Sabemos Lo que es Lo más correcto ¿Verdad? En cada situación Una cosa es que lo hagamos ¿Verdad? Nos guía la luna Y cuando hay luna Las emociones Pueden estar A flor de piel Se pueden sentir Las emociones Sentirlas Pero no consentirlas Siento mi emoción Para eso está Pero no la consiento Con sentirla Es estar pensando Resintiendo Y por qué me hicieron esto Y no me hubieran hecho esto Y si no me hubieran hecho Entonces mi vida Sería diferente Y nos vamos al pasado Y antes era más feliz Y yo no sé Qué está pasando Y parece como Que voy en reversa ¿Verdad? Y tengo más años Y en vez de avanzar Siéntelas No las consientas El pasado ya fue Y el futuro Nunca llega Siempre es el aquí Y ahora Pasado y futuro Son construcciones mentales Pensar con exceso En el pasado Es igual a depresión En el futuro Estrés Estamos preocupándonos Constantemente Vivir el momento presente Utilizar la inteligencia emocional Evitar reprimir emociones Se nos enseña Reprimir emociones Y la verdad Se somatizan en enfermedad Dime qué te duele Y te diré quién eres Conócete por tus enfermedades Les recomiendo mucho Los trabajos de Luis G Cómo sanar tu vida Leí ese libro hace años Más de 10, 15 años Me ayudó muchísimo En unos tiempos De grandes cambios De mi vida De por qué estaba teniendo Ciertos síntomas Y todo Por ejemplo Toda enfermedad Tiene una cuestión emocional Todos nos dicen No son virus, bacterias Mata el virus Y la bacteria Y ya No Para empezar A estar más alcalinizados Ningún virus y bacteria Vive en un medio alcalino Entonces Si estás alcalino O alcalina Tiene más la cuestión emocional Dolores Entonces te comienzas A dar cuenta ¿Por qué me duele esto? ¿Por qué se me inflama esto? Personas con artritis Que son muy rígidas ¿Verdad? Te van diciendo Las enfermedades Mucho emocional Del estómago ¿Verdad? Y bueno Y continuamos En el tercer peldaño Peldaño número 3 De la onda encantada Trescena maya De la noche Aqbal Trece días Para Prestar más atención A nuestros sueños Nuevamente Les recomiendo ampliamente Que descarguen El Diccionario Cirlot En mi página web Factormaya.com En las pestañas de más Hay uno que se despliega Y ahí está Es un diccionario De sueños De simbolismo Fue escrito Hace muchos años Y la verdad La información Es maravillosa Esto llegó Como un regalo De una persona Que compartió información Y bueno Comencé a buscar Y comencé a leer Entonces Prestar atención En verdad Pasamos la tercera parte De nuestra vida Dormidos Y la mayoría Es como si nada Hay que utilizar Los sueños Nos brindan Muchísima información Muchísima guía Especialmente De cómo estamos vibrando Uno de las cuestiones En tu sueño Si lo recuerdas Es que sensación Te dejó tu sueño De paz Estabas alegre Estabas molesto Te dio miedo Eso te va a decir mucho Cómo estás vibrando Y siendo consciente Por qué estoy así Qué hay Para trabajar Nos ayuda La noche Son las sombras Y mucho De nuestras sombras Se van a ver Reflejadas En nuestros sueños Los sueños Los sueños Nos reflejan Mucho De esos aspectos Que negamos Eso que negamos Lo podemos ver En el sueño Que es contra nosotros Por decir ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué siento eso? Si yo Es que porque tú eres así Porque lo estás negando Para que sientas De alguna manera Y eso va a pasar Cuando pasemos Al plano espiritual Todo lo que hemos Hecho sentir A las otras personas Lo vamos a sentir De alguna manera Hay un proceso O sea No va a haber jueces Vamos a ser nosotros Nuestro mayor juez Vamos a ver Nuestra vida Como rápidamente Todos los instantes Y todo lo que hicimos Ahora realmente Si pones la balanza No como un mejito ¿Verdad? Que pones la balanza Y todo eso Antes de que cruzaras El umbral Y todo eso Tu corazón Sientes hasta ahorita Que has hecho más bien O más mal Honestamente No te puedes mentir Te puedes autoengañar La mayoría se autoengañan No, yo he hecho muy bien Y todo Pero dentro Dentro, dentro Y cuando llega El umbral de la muerte Antes de morirnos Y si lo sabemos O sea Estás con alguna enfermedad O algo así Y si te vas a dar cuenta Y no te puedes engañar Porque sabes Que ya te vas a ir Entonces dices Híjole A la gente Que le da mucho miedo Es a la gente Que sabe que hizo más mal Porque dice Guau Y si siento Todo eso de cielo Infierno Y me voy al infierno Y Definitivamente Tus acciones Tienen que ver O sea No puede ser eso Que dicen las religiones No como los católicos Que puedes ser Una persona Realmente torcida Toda tu vida Y de repente Te arrepientas Y ya te vas al cielo Qué fácil No 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 Son su acciones Qué padre O un padrecito Te da la absolución Y ya te vas al cielo Pero robaste Mentiste Le pusiste el cuerno A tu pareja Y todo Pero ibas a la iglesia ¿No? Y ya creías Que ya estabas limpio Y otra vez En verdad Hay que ser Más conscientes Ya basta De autoengaños Si no somos Responsables Por nosotros Mismos Entonces ¿Qué? Todos estamos Trabajando Trabajo En mis sombras Constantemente Pero gracias A esta información Las hago más conscientes Y ya no me dejo Y por tanto Ya procuro ver El lado más bueno De la vida Y bueno Ahorita estoy todavía Con lo del cambio Aquí hay unas cajas Ahí las ven Ayer llevé cajas O sea Ahorita Por mis medios Por todo Cómo me muevo Yo no tengo auto Entonces Ahorita Te digo que tomar Unos taxis Y ayer En un taxi Una mesa Ahí amarrada Atrás de la cajuela Saliendo Se dije A ver si no Nos paran los policías Y ya sabes Pero gracias a Dios No Llegué todo bien Y poco a poco Voy llevando Y voy arreglando Ayer pasé La mayor parte del día Y maravilloso En verdad Una paz Una tranquilidad Y Bueno Estoy muy agradecido Ya Ya puse Varias cosas Ya trabajé En la computadora Ya con la mesita El filtro Diferentes cosas Ya llevé unas cajas Y bueno De aquí La mayoría De las cosas No son mías Esta cama No es mía Esos mueblecitos No Este que está aquí Esta mesita Sí Esa es la que más Esa que está aquí Esta es la que más quiero Es una gran compañera Ha estado conmigo Mucho tiempo Esta la compré En un mercado Donde hacía lecturas Y es una madera Muy antigua Ya está toda raspada Y todo Pero esta me sirve Mucho como Tiene unos cajoncitos Y me va a servir Así como de cocinetita Y eso Y esa sí No me la puedo llevar En taxi O sea Esa no va a caber Junto Con un aparato Que tengo Para invertirte De cabeza Aquí lo tengo Es una terapia No sé si la han hecho Donde te amarran los pies Y te volteas de cabeza Y te estiras Es maravilloso En verdad Porque pasamos Todo el tiempo Comprimiendonos Cuando te volteas De cabeza Te ayuda mucho Con la columna Yo hubo un tiempo Que comencé A tener problemas Así de columna Horribles No me podía Ni sentar Y andaba Como viejito De artrítico Así De que ya no se puede Caminar Ni de la cama No sé si les han pasado Que tienes las lumbares Ya bien comprendidas Y luego si pasas Mucho tiempo sentado Y diferentes cosas Emocionales Y todo Entonces yo ya estaba Así y dije No puede ser posible O sea Tengo 50 años Pero esto no Tiene que ver mucho Con este lugar En verdad Todas las emociones Densas que pasé Me sacaron muchas cosas Pero esa La compré especial Para eso Comencé a hacer las terapias A voltearme de cabeza Y nada más veía Hasta como tronaba Así Y maravilloso O sea Te volteas y quedas Como murciélago Así un rato Y si aguantas Unos 3-4 minutos Entonces ese aparato También es De metal Y ese No me lo puedo llevar En un taxi Eso va a ser Hasta el final Entonces si se han dado cuenta He quitado ya Pocas cosas O sea Varias cosas No se ve Y los he puesto en cajas Y me lo voy llevando Ahorita terminando Este video y todo Voy a agarrar Otras cosas Me las voy a llevar Y voy a estar ahí Y bueno Nada más Parte de lo que estoy pasando Gratitud infinita Si te interesa Una lectura De tu carta natal maya Conocer más Acerca de tu dualidad Cómo integrarla A través de una sabiduría ancestral Conocer tus Propósitos Retos Tus dones Archivo PDF También También Factor maya O si te interesa Un curso Que es a través De videos PDF Powerpoint Que ofrezco Un curso De calendario Maya Solkin Visita Factor Maya Punto com Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En su camino Hay un Junacú Te va maya En mago Un curso Un curso Un curso Un curso Un curso Gracias por ver el video.